El dirigente de la Asociación de Empleados Universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Asodemu, Edi Muñoz, manifestó este viernes la situación que vive la universidad ante la falta de presupuesto, al nivel de que a sus manos llegó un cheque sin fondos. Es lamentable nosotros tener que darle esta información. Ya hace prácticamente dos meses que nosotros recibimos un cheque por parte de Asodemu, el cual resultó que no tiene fondos. No tuvimos problemas en el banco porque aquí prácticamente en San Francisco de Macorís, todo el mundo prácticamente lo que dirigen el banco aquí no nos conoce. Saben cuál es la realidad. Ya en dos ocasiones hemos recibido por parte de Asodemu, la Dirección Nacional de Asodemu, que debe entregar unos fondos a cada centro de la UAS. Esas detenciones que darse a los empleados. Hoy, mediante asamblea de FAPRO UAS, se determinó el inicio del semestre, a partir de mañana sábado, mediante acuerdo. NTN, Joanny Paulino.